Huella es concientizar y orientar, dejando en cada entrega huellas positivas. Por eso huella es mujer, familia, sociedad, pueblo. Huella es investigación, actualidad, información, objetividad, moral. Huella es pasión, amor, conciencia. ¡Huellas también eres tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Huella es concientizar y orientar, dejando en cada entrega huellas positivas. Por eso huella es mujer, familia, sociedad, pueblo. Huella es investigación, actualidad, información, objetividad, moral. Huella es pasión, amor, conciencia. ¡Huellas también eres tú!